¿Sabías que la luna se está alejando cada vez más de la Tierra? Cuando la luna se formó hace 4.500 millones de años, se encontraba casi 20 veces más cerca de nuestro planeta. Imaginen haberla visto de ese tamaño. La luna se aleja casi 4 centímetros por año, lo que provoca que los días se alarguen 0,00001 segundos por año. Esto pasa por la enorme fricción entre la superficie de la Tierra y la enorme masa de agua que está sobre ella, haciendo que con el tiempo la Tierra gire un poco más lento sobre su propio eje. Tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual pero en sentido contrario. La Tierra y la luna se encuentran en un abrazo gravitacional y cuando algo está en órbita, se acelera y esta aceleración lo empuja hacia afuera. O sea que a medida que el movimiento de rotación de la Tierra se ralentiza, el de la luna se acelera. Por ejemplo, hace 1.400 millones de años los días duraban solamente 18 horas. Ahora son más largos y cada vez se irán alargando muchísimo más. En este futuro de millones de años ya no habría eclipses totales, los océanos serían prácticamente albercas gigantes con muy poca marea y la luna solo se podría ver desde una parte de la Tierra. Porque la Tierra tardaría lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que la luna en completar su órbita. Irían como en un baile sincronizado. Aunque puede que no pase porque seguramente para ese entonces el Sol habría muerto. Se convertiría en una gigante roja y se expandiría. Y obviamente la Tierra y la luna ya no existirían. Pero no te preocupes, para eso faltan 5.000 millones de años. Lo que significa que estamos 22 veces más cerca del nacimiento de la primera especie de dinosaurio sobre la Tierra que de la muerte del Sol.